Prieto de mi corazón Con un encanto mágico Mágico, mágico Ese es mi prieto mágico Mágico, mágico Ese es mi prieto mágico Prieto de mi corazón Prieto color teléfono Siempre me acuerdo de ti Eso es lo más fantástico Yo me quisiera casar Contigo, prieto mágico Te tienes que decir Ándale, prieto mágico Mágico, mágico Ese es mi prieto mágico Mágico, mágico Ándale, prieto mágico Ándale, prieto Prieto de mi corazón Prieto color teléfono Siempre me acuerdo de ti Eso es lo más fantástico Yo me quisiera casar Contigo, prieto mágico Te tienes que decidir Ándale, prieto mágico Mágico, mágico 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 Ese es mi prieto mágico Ándale, prieto Ese es mi prieto mágico Mágico, mágico Ándale, prietito Sí Este es mi prieto mágico